Salimos acelerados, alocados y luego intoneados Estamos viniendo desde abajo y arriba, ya nos están esperando Aquí somos juntos y aparte, no es calle, pero elegante Para que vi lo están meneando, ya no es calar y nosotros le mostramos Siempre traemos bellaqueo, mami, un perreito de los nuevos, mami Con un estilo bien divino, mami, siempre vivimos lo indecido, mami Siempre nos piden bellaqueo, mami, con un estilo de los nuevos, mami Y un perreito bien divino, mami, siempre vivimos lo indecido, mami Mami Sal a bellaquear todo el día, que aquí nunca se hace desde el día Vamos a bailar con todas tus amigas Vamos esta semana y que la otra se repita Se abrieron el corazón, por eso se arrebató Salvió a mover el público tanto, pero no se le olvidó Mami Manda volante a volar, o sea, sabes que el medio te merece Estoy achingando, mami, tú ya ni lo quieres Solo es un medio, mami, él se lo pierde Se vaya Yo también lo olvido Solo quiero estar contigo Es todo lo que necesito Siempre viviendo un bellaqueo, mami Un perrito, un nuevo, mami Un perrito, un nuevo, mami Un perrito, un bendecido, mami Solo sigo un fuerte divino, mami Siempre viviendo un bellaqueo, mami Como un asilo de los nuevos, mami Siempre viviendo un bendecido, mami Solo sigo un fuerte divino, mami Ven y acércame a esa hojita Quiero quitarte todas esas ropitas Reliza en mi mano tu cosa besita Huebecita Ella mueve ese culo y se bebe la tanguita Y yo dispuesto por lo que ella me diga Y hago esas cosas que a ella le excitan A mis sueños están en tu cima todo el día A mí, siento más de lo que pienso De tu cadera soy un preso Tu cama para yo seguiendo Mami, quítame esa hojita Y bailamos un perreo Vamos a chingar y si quieres poteo Yo quedé delanteo hasta que veas el movimiento Y ahora todos los días a tu culo yo lo rezo Mami, la boca se hace ver el cielo Sálvame este infierno Y enciérrame en tu cuerpo Yo se pedimos un bellaqueo, mami Con un perreo Con un estilo de más nuevo, mami Como viviendo bendecido, mami Solo sigo un fuerte divino, mami Entonces pedimos un bellaqueo, mami Con un estilo de más nuevo, mami Yo lo sigo un fuerte divino, mami Si pedimos bendecido, mami Y ella, la mala vida, mami Nadie más como yo, mamacito Solo yo, mami Tú lo sabes, mami Hoy salí bendecido Con un perro y mis amigos Esto no es lo que pido Sálvame este infierno Quítamete del cielo Y enséñame el cielo ¡Sálvame este infierno!